Bueno, vamos a decirles que tenemos dos amigos visitantes el día de hoy y que más adelantito, bueno, pues nos van a hacer el favor de trabajar hoy con el chef vieja en cabina Más adelantito vienen los corianos, el coco-congo, mis amigos, la guaracha, mi hermano, que es al aire con enano Bueno, pues, familia, queremos seguir hacia adelante el día de hoy queremos saludar con la fecha y simpatía a mi gente de Tizapante Zaragoza que se da cita el día de hoy que alguien diga, por favor, que inventaron los urbanos Queremos saludar a toda mi gente de Corticales, Cali, que bueno, nos acompaña el día de hoy Mi gente de Huesquiluca, por supuesto Huesquiluca, próximo día 22, vamos a estar por allá en una posadita Próximo día 22, la presencia del señor Jorge Brausto La presencia de Sonido Spermi Tu amigo y servidor, estamos aquí, Sonido Spermi El día de hoy, próximo día 22, Luis Quiluca, posadita rica Bueno, pues, chau, 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 chau Bueno, pues, chau, 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 chau Vamos al centro de la pista, al centro de la pista El tema se llama, se llama, se llama, es la mentirosa, mentirosa, mentirosa Óyela Vamos a bailar salsa rica Toda la cosita viejita pero bonita Eres muy bonita Eres muy bonita Eres muy bonita Oye, Sercita rica A todos los amigos Polange y Candida, bienvenidos Tres Aniversario Un poco más bonita Amitia Donantes El Puma, El Poyito Y ese pinche ponche rico Oye, qué rico, eh Salsa Suda, salsero Eres muy bonita, pero mentirosa Pero mentirosa Siempre con mentiras, mentiras mentirosas Oye, oye Pero mentirosa Siempre con mentiras, mentiras mentirosas Saludos de L.J. Pancorale Ahí viene lo sabroso Ahí viene lo sabroso Tan linda, tan mentirosa Conmigo no puedo estar Eres una patetera Sola valla nada más Sola valla nada más Conmigo no puedo estar Sin compra la gorra ¡Gracias! 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 Saludamos a un sonido, sonido cañito, órale, sonido cañito. Siente todo nuestro poder en música. Sonido Super Charlie.